Tras las fuertes pérdidas de la sesión de ayer el IBEX ha rebotado un 0,66% pero no ha conseguido evitar las caídas semanales superiores al 1%. Las bolsas han vivido una semana difícil marcado otra vez por los dos aspectos que copan la actualidad en este 2019. Por un lado la guerra comercial y por otro el Brexit. Respecto al Brexit esta mañana conocíamos la última noticia. La primera ministra británica Theresa May confirmaba su dimisión a partir del próximo 7 de junio aunque decía que se iba a mantener en el cargo hasta que se le encontrase un sucesor. Los analistas señalan que el adiós de la premier británica va a suponer más posibilidades de un Brexit duro. Respecto a la guerra comercial entre Estados Unidos y China que afecta gravemente a Huawei el presidente estadounidense Donald Trump ha señalado que la solución para la tecnológica está en llegar a un acuerdo con China. En el ámbito empresarial los inversores están pendientes de los valores afectados tanto por la guerra comercial como por el Brexit. Hoy hay que destacar a IAG que ha caído más de un 2% y ha sido la compañía más afectada del selectivo español y eso que ayer cuando el mercado ya descontó la dimisión de Theresa May fue la más alcista con una subida superior al 2%. También ha vivido una semana bastante complicada tanto ArcelorMittal como CIE Automotive y eso que la acerera ha conseguido sumar más de un 1% en la jornada de hoy. No hay que olvidarnos de Sabadell con gran exposición en Reino Unido y que hoy ha caído un 0,15%. Por último en el mercado de materias primas el petróleo cotiza a la baja unas pérdidas que se suman a las caídas del 5% en la jornada de ayer y que le llevan a su peor semana de este 2019. Por último también en el mercado de divisas el euro se cambia por un